Quisiera en tu alma escarbar No es magia ferviente sentir lo que yo siento Al querer compartir de mi forma contigo mi cuerpo Vicio infinito de arañarte En mi se entraña encontrarte Contra el viento y contra el mar Dime, ¿cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio fatal Vicio infinito de arañarte En mi se entraña encontrarte Contra el viento y contra el mar Dime, ¿cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio de amor Salgo tan desconocido Que miedo a veces me da Por todo lo que hemos vivido Tiempo perdido Por nada Siento un gran coraje Te maldigo cuando no estás Es algo inaceptable Cuando estás presente Me vuelvo un pedazo de paz Un pedazo de paz En mi se entraña encontrarte En mi se entraña encontrarte La forma que tienes que amar Para conocerme Vicio de tenerte Vicio de besarte A través de tu instinto carnal Y al fin descubrí en ti lo infinito Vicio de tenerte Vicio de besarte Lo que yo siento Al querer compartir de mil formas Contigo mi amor Vicio de tenerte Vicio de besarte Este vicio de tenerte Contigo mi amor Vicio de tenerte Vicio de tenerte Vicio de tenerte Vicio de besarte De quererte De besarte Y tenerte Todita la vida Vicio de tenerte Vicio de besarte Por todo lo que hemos vivido Mi tiempo perdido Yo siento un gran coraje Vicio de tenerte Vicio de besarte ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio Infinito Que yo siento por ti Vicio de tenerte Vicio de besarte Vicio de tenerte Música 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 CC por Antarctica Films Argentina